Me parece que es una obra muy positiva, es algo que necesitamos ver que se hacen las cosas, no es solo hablar y decir hicimos, no, hicimos y nosotros vemos que se hacen, eso es lo bueno. Y me gusta, me gusta, dejemos de lado las ideologías políticas, muestra que un hombre joven como Camau se compenetre para que sirva de ejemplo a otros también. Siempre estamos acostumbrados a que personas grandes por experiencia, por esto, tengan que ocupar determinados cargos o lugares, no, la juventud también puede hacer las cosas bien. Muy contentos, como recién le comentaba una amiga, que ella es correntina, pero hace muchos años vive en Buenos Aires y estuvo de visita, entonces le digo, es el primer intendente que tenemos en Corrientes que después del primer día de asumir estuvo trabajando. Necesitábamos un intendente así, y entonces realmente vino a trabajar por Corrientes. Porque pedíamos paciencia a la gente para que entienda cómo era la obra que se iba a llevar adelante, así que bueno, hoy puedo empezar a disfrutar de cómo va a quedar y la verdad que yo disfruto, porque en definitiva cada obra que hacemos nos permite que la gente pueda vivir mejor y ese es el objetivo de la gestión de todos los que tenemos, y la verdad que este sistema que se está implementando y la repavimentación de la ciudad va a permitir que las calles estén mejor, una ciudad que hace mucho tiempo necesitaba que se pueda mantener y que se puedan hacer obras para que la ciudad luzca de la manera que creemos que va a lucir después de esta obra tan importante. Lo que más tarda es el bacheo, por eso la gente veía la obra como quedaba y aparte que el bacheo también tiene un tiempo de fraguado. Bueno, una vez que está hecho todo el bacheo, es un mecanismo que va rápido y que le da la terminación para que en definitiva la calle quede bien.